¿Eres intolerante al gluten o estás llevando un estilo bajo en carbohidratos? Déjame te enseño a hacer esta galleta o base para tu pay. En un procesador ponemos una barra de mantequilla fría, un cuarto de taza de tu endulzante favorito, un poquito de sal y una cucharita de polvo para hornear sin gluten, dos huevos y dos cucharaditas de vainilla. Licuamos hasta que todo quede súper bien revuelto. Y después de unos minutos agregamos una taza y media de harina de coco. También la puedes sustituir por harina de almendra que serían dos tazas. También lo puedes hacer en el KitchenAid Mixer. Ponemos la masita en nuestro molde y le damos forma. Yo le hice un poco de diseños con un tenedor. Lo picamos en el medio, lo metemos al horno por 5 minutos a 375 grados. En el procesador puse dos tazas de puré de calabaza sin azúcar añadida, dos huevos, tres cuartos de taza de crema para batir, una cucharada de especias para pay de calabaza, una cucharadita de vainilla, un cuarto de taza de tu endulzante favorito. Yo estoy usando este que no tiene carbohidratos y el sabor es similar al azúcar moreno. Y ya que el relleno quedó bien mezclado, lo agregamos a la base de pay. Horneamos a 325 grados por media hora o hasta que el pay casi esté listo. En un sartén ponemos a derretir tres cucharadas de endulzante y una cucharadita de canela. Después de unos minutos agregamos una taza de nueces. Revolvemos muy bien, las agregamos al pay y llevamos al horno por otros 5 minutos. Y listo a disfrutar este delicioso pay. Y si te gustó esta receta no olvides de suscribirte a mi canal y darle like.